... ... ... ... ¿Qué pueblo tan rico y sin embargo tan pobre? ¿Se repite un poco la idea en la España de hoy? Bueno, no lo sé, los orígenes son bastante evidentes, o sea, todo empezó con Gutenberg cuando inventó la imprenta, hay que remontarse a muy atrás, después con la reforma luterana, las ideas de Lutero fueron rápidamente distribuidas por la imprenta. En España y en otros países se dieron cuenta del potencial impresionante que tenía la difusión de las ideas por escrito, porque hasta entonces los textos estaban en manos de los monjes y curas, los conventos y demás que se dedicaban a hacer. Entonces la difusión era muy precaria porque de un ejemplar se hacían muy pocas copias, si es que se hacía alguna. Entonces el problema es que la iglesia católica lo que hizo fue inmediatamente esto poner una, crear e inventar una desgracia que es la censura. Pues la iglesia lo que censuraba es precisamente las obras que favorecían la difusión de las ideas protestantes. Entonces pues ya ahí fue uno de nuestras grandes taras que el conocimiento no llegaba a la población. Eso fue un retraso con respecto a los demás. Después el otro retraso con respecto a los demás que da paso a esa digamos arrogancia del español es que bueno, la empresa americana fue un problema de, fue un problema, la conquista de América, un problema de desempleo. Entonces cuando la gente se quedó, las mesnadas de los nobles, cuando Isabel y Fernando unificaron el país, pues se quedaron sin trabajo y se buscaron la vida en América. Y eso es un problema de nuestra primera emigración así formal. ¿Qué sucedía? Pues bueno, pues que esa gente solo sabían hacer la guerra y eran pues eso, gente dura, arrogante y que tenían como su máximo, máxima, es servir a la corona. Todas esas cosas, al mismo tiempo con la ignorancia de que en España no se favorecía la cultura, pues hacían, fueron forjando ese carácter español del muera la inteligencia y de, digamos, un desprecio por el conocimiento. Esto, en la época de la revolución industrial, pues los países de Europa se apuntaron con más rapidez a la revolución industrial y España tardó mucho más, por ejemplo, por dar una pista. El ferrocarril se puso en marcha en Europa a principios del siglo XIX, o sea, al final del siglo XVIII. España tuvieron que pasar casi 40 o 50 años después y eso supone difusión de mercancías, de ideas, de gente, etc. Entonces, eso ha configurado un poco esa forma de ser del español, pienso yo. Ya sé por dónde vas, ya sé por dónde vas, ya sé qué es lo que quieres que te responda. Creo que pesa mucho esa actitud de que siempre el Estado provee para una serie de ciudadanos de España, e incluso de Ferrol, que espera siempre que el papá Estado provea los medios para trabajar, para ganar dinero, sin esforzarse en otra cosa. Yo creo que es un error porque, bueno, la iniciativa privada con eso se corta mucho, y a pesar de que haya magníficos profesionales, pues resulta que si están esperando las ofertas del Estado, pues sucede lo que sucede, que no hay trabajo. Que no hay trabajo. Es que en este momento volvemos a... Fíjate, estamos... Cuando hablabas tú de aquellas mesnadas de los nobles que se tienen que ir a buscar la vida a las Américas, hoy se están yendo nuestros chicos a buscar la vida. Es que se están repitiendo las épocas de crisis, siempre son, pero tremendas. El siglo XVIII, que podía haber sido el siglo de la luz, el siglo de reencontrarnos un poco con esa España inteligente, preparada, moderna, también pierde el tren de la modernidad. Bueno, pues más o menos se están apuntando las causas porque lo pierde, y las guerras con esto, las guerras insensatas con el resto de Europa, pues nos han reducido a la... nos redujeron a España prácticamente a la pobreza. Pero es que incluso yo veo que a día de hoy también se está de alguna manera cerrando la puerta a la educación y a la... porque yo veo, por ejemplo, la historia. O sea, la historia se está manipulando de una manera tremenda. O sea, ahora mismo me parece que sigue inexistiendo a día de hoy, que es terrible, pues un bando, otro bando, otro bando, o sea, no se le da, no se respeta el conocimiento por el conocimiento. Las universidades no son ese centro de cultura donde la gente tiene que tener esa mentalidad abierta para entenderlo todo o para intentar... no. O sea, hoy en día, nuestros niños en los colegios, está la historia, dependiendo en qué comunidad autónoma esté, así se enseña, de una manera o de otra. Se ha creado un odio a todo lo español, por ejemplo, en Vascongadas y en Cataluña, de una manera tremenda. Entonces, sigue siendo el responsable directo de todo esto, de este proyecto de español, yo creo que coartado por todas partes, el gobierno. Porque no han sido capaces, tanto unos como otros, cuando han tenido mayorías absolutas y cuando las tienen, a lo mejor de recuperar las competencias en educación, que es lo que hace falta, para compartir una historia común que ha sido tan gloriosa y tan importante. Ya lo decía mucha gente, entre ellos Chomsky y Derrida, que la historia está al servicio de la política. Entonces, el problema evidente es que la vida de los países, y desde luego la vida de España, está en manos de los políticos. No tenemos más que asomarnos a la televisión, y lo que no son futbolistas, son artistas de cine, y lo que no son artistas de cine son gente del espectáculo, en la que incluyo a los políticos, lógicamente. Los demás son los políticos que son gente del espectáculo. Solo están para que hablen de ellos, para hablar de ellos entre ellos, y en el fondo, pues como son los mismos, porque todos disfrutan de los mismos privilegios, lo que sucede hoy en el país, si uno lee los medios de comunicación, con los cuales tienen, lógicamente, un acuerdo preferencial, pues solo trata de los políticos, nadie habla de política, solo se habla de los políticos. Solo se habla de las peleas entre los políticos y demás. Hombre, hoy llegan los extremos a que un político ejemplar, que incluso había creado una fundación en defensa de la ética política, pues son los más grandes defraudadores de la historia de España. Pues bueno, a partir de ahí se confirma lo que dije al principio, que en España solo existen los políticos, los futbolistas y los deportistas. Bueno, corrijo, los futbolistas y la gente del espectáculo, que son además todos estos, incluidos los políticos, que solo viven del espectáculo. ¿Y esto puede tener arreglo? ¿O tú ves que...? Porque es que se va... Muy difícil. Miramos hacia atrás y vamos hasta el CIS, que decía, qué buen vasallo sería si tuviera un buen señor. Si hubiese buen señor, sí señora. Entonces, depende tanto de los que nos están dirigiendo. Por mucho que digan, es que no, no, los responsables encima... Oye, y luego nos largan la tostada. Y te dicen, no, no, es que los responsables son ustedes, vayan y voten. Porque, oiga, no me responsabilice a mí del 100% de todos sus errores, ¿no? Bueno, como diría Umbral, yo he venido aquí para hablar de mi libro. Pero, pero, bueno, el problema es que las leyes las hacen los políticos y las leyes favorecen a los políticos. Y hacer que un político resigne una de sus ventajas es muy difícil. Volvemos a tu libro. ¿Es cierto que Napoleón, eso no lo vi en tu libro, brindó por los bravos y heroicos ferrolanos? Yo creo que sí. La cita que la hace mucha gente fue cuando se enteró de que las tropas inglesas habían sido rechazadas aquí. Mandó un billete diciendo, brindo por los valientes ferrolanos. Eso es verdad. Porque fue una, vamos a centrarnos un poco más en esta idea, pero esos valientes ferrolanos... Eso ya lo dijo también incluso en Trafalgar. Dije, no sé de qué se queja Villeneuve cuando Escaño, Gravina y los españoles se han batido como leones. Siempre. Bueno, era consciente de eso. El problema es que en nuestras coaliciones con Francia ponían siempre a la cabeza a un francés, que normalmente venía de los grandes salones europeos, y que bueno, que la mar es un elemento hostil, que hay que conocer muy bien y que es muy difícil mandar bien en la mar. Un poco le pasaba a Gravina, y no es que esté hablando mal de Gravina, pero Gravina era un señorito de la corte también, era una buena persona, que tuvo la gran virtud de poner a su lado a Escaño, que fue el que consiguió todos los éxitos de Gravina, se debieron a que su jefe esta mayor era Escaño, que sí, era un marino como la copa de un pino. Por cierto, en septiembre la escuela Escaño va a organizar una serie de, según me ha dicho el director, el capitán de Navío Roma Santa, una serie de actos de conmemoración con respecto a Escaño, y que van a estar muy interesantes. La figura de don Antonio Escaño es extraordinaria, un marino entregado a la patria, que ocupó los más altos lugares, y quizás... Y casi desconocido. Y un poco desconocido, sí. Era la mano derecha de Gravina. Estuvo en la batalla del combate a cabo de Finisterre, que posiblemente yo dé una charla sobre eso, que fue en 1805, perdón, fue... ¿qué estoy diciendo? Que fue unos meses antes del combate de Trafalgar, y los barcos se refugiaron aquí en Ferrol. Es un combate también muy interesante, como indicamos, un resultado a tablas, y que si no fue mejor resultado para la flota franco-española, es porque Vilnef, que venían de esto del Caribe, pues no se atrevió a rematar la faena. Entonces, no se atrevió, todo el mundo le estaba diciendo, vamos a atacar, vamos a atacar. El tío dejó que pasara la noche, vino la niebla, los ingleses se separaron y demás. Escaño desconocido... Como nos enseñaban en la escuela naval, el pusilánime Vilnef. Bueno, fíjate, el pusilánime Vilnef. Bueno, y dime una cosa, desconocido Escaño, increíblemente desconocido para mucha gente, Blas Deleu, cuando fue heroico lo que este hombre hizo ahí. Bueno, entre otras cosas, para nuestros compañeros del ejército de tierra, que le pasan los lores al militar de tierra que estaba allí, el virrey. Pero no, no, Blas Deleu, los ingleses llegaron a acuñar una moneda, con Blas Deleu arrodillado ante Vernon, entregándole las llaves de Cartagena de Indias. Ya falseando como siempre, ya se habían anticipado. Se habían anticipado, esas monedas existen. No me digas, esas monedas existen. Llegaron a hacer una moneda, acelerando ya el éxito de la campaña. Y tuvieron un fracaso absolutamente estrepitoso. Pero fue heroica la resistencia que llevamos, la batalla aquella. El virrey de allí, que estaba fracasando de medio a medio, tuvo que reponer a Escaño, a quien le había quitado el mando por celos, lo tuvo que poner en su puesto otra vez, y Escaño organizó la defensa, y los ingleses fueron con muchísimas bajas y con el rabo entre las piernas. De esa gran derrota, como de otras grandes derrotas inglesas, se prohibió hablar en Inglaterra, se prohibió a los medios comentarlo, y se prohibió hacer, como suelen hacer, un gran debate en el Parlamento inglés. Otro ejemplo que no conoce nadie, aunque aquí se ha dado una charla hace un año aproximadamente, es la famosa contraarmada, la contraarmada que fue la reina Isabel, en cuanto, poco después del desastre de la Armada Española, por los medios, por la imprevisión del tiempo, y por los temporales, y por los naufragios, esto dijo, pues vamos a rematar la faena, y entonces organizó una gran expedición, que se conoce como la contraarmada, o la armada inglesa, también se la conoce. Ellos le llaman, como a lo de Ferrol, le llaman de Ferrol Expedition, pues esta se llamaba la Drake Expedition. Entonces, la misión de esa gran flota, y un número de gente impresionante, 18 o 20 mil hombres, y muchísimos barcos, era destruir todos los puertos españoles, tomar Lisboa y las Azores. Aquí se encontraron con María Pita y con los coruñeses, y se fueron con el rabo entre las piernas, dejándose en mil bajas en la coruña, en Santander fueron rechazados, en Lisboa, que tenían a su lado, de su lado al prior Crato, Antonio Crato, el portugués, que era anti español, y que quería que, había accedido a que los ingleses arrasaran Lisboa, pero solo las propiedades españolas, que ya debía ser difícil distinguirlas en aquel momento, para que ellos, para que pudieran ponerle a él en el poder a Antonio Crato. Le salió mal todo, todo le salió mal, entre otras cosas estaba allí el hermano de Álvaro de Bazán, Alonso de Bazán, que les dieron una pareja impresionante, y luego en las Azores volvieron a fracasar también. Habían salido 20.000 hombres y volvieron 5.000. Pero eso se ha silenciado. Se dejaron 15.000 por el camino. Y hubo una orden completa de silencio total. Pero la desgracia es que se ha silenciado por nosotros mismos en España, porque ni siquiera los profesionales lo sabemos, o lo sabíamos, vamos. Pues es a donde yo voy. O sea, que es lógico, hasta cierto punto, que lo silencie Inglaterra. Pero es que eso no se habla en España. Tú te das cuenta, los grandes logros. Aquí estuvo sentado precisamente Luis Gorrochategui, con el autor del libro este de la Contra Armada. Y es lo que decía él, es que esto estás abriendo, porque muy poca gente sabe lo que tú estás diciendo, el tema de la Contra Armada. Es impresionante. Eso en este momento debía de estar presentándolo Federico Trillo en la Embajada, que era lo que quería Luis, que le presentaran el libro en Inglaterra, vamos, en Londres. Y de momento creo que no lo ha conseguido. Está brujuleándose, pero es una aportación histórica impresionante. No, porque no es políticamente correcto. Todo lo que pueda salpicar, pues no es correcto. Oye, ¿y cómo siente un almirante de la Armada española, cuando se celebra, mano a mano con la reina Isabel, ahora que dices que no es políticamente correcto, la victoria de las tropas inglesas en Trafalgar? Oye, yo te creo que eso tiene que sentar mal. Yo te lo explico muy claramente. ¿Cómo es eso? Yo he tomado decisiones en las que estaban a mi nivel. Entonces, lo he explicado muchas veces, los ingleses, estén donde estén, celebran el Día de Trafalgar. Y estén donde estén, invitan a los españoles que están allí a celebrar el Día de Trafalgar. Y a los franceses. Entonces, yo como lo sé, lo he sabido siempre, y he estado muchas veces por el extranjero, rodeado de ingleses, y tengo muchos amigos buenos almirantes ingleses hoy en día todavía. Y entonces, siempre he declinado ese honor, con una excusa de otro tipo, lógicamente. O sea, yo decía, no, no, es que ese día estoy fuera y no sé cuánto y tal. Y no, no he asistido a las celebraciones. No has asistido. No he asistido a ninguna. Y cuando ya algún inglés se ponía pesado, le dice, no, 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 es que ese día, precisamente nosotros celebramos los españoles la muerte de Trafalgar, de Nelson en Trafalgar. Y ya se calla, lo entiende, y... Almirante Fernández, como española de España, te doy las gracias. Te doy las gracias porque yo creía que les hacía a todo el mundo el caldo gordo. No. Y es que me parece algo tan increíble, porque comprendo que celebren su victoria, pero es que nosotros tenemos que lamentar nuestra derrota. Y entonces, lo políticamente correcto tantas veces es tan poco patriótico, chico. Bueno, a veces nos ensañamos en nuestra derrota. La derrota fue francesa y los españoles estaban de secundarios, aunque fueran los que más murieron y los que más traban, y los que más mejor combatieron. Pero la derrota fue francesa. Lo que pasa es que nosotros la tomamos muy como nuestra. Eso también es verdad. Dos días de gloria se llama tu libro. Dos días de gloria, el título es precioso. Pero, ¿tuvo Ferrol solo dos días de gloria? No, Ferrol ha tenido muchos días de gloria. Yo lo único que he llamado dos días de gloria, y estoy invitando, lógicamente, a la alcaldía a celebrarlo, como lo celebraremos con la presentación del libro el día 25 de agosto, que creo que es una fecha muy... para que los ferrolanos se unan en una cosa digna de celebrar, simplemente que es el rechace de un ejército invasor, en la que se coordinaron una serie de acciones, en la que se coordinaron una serie de elementos muy dispersos, que fueron las fuerzas regulares, la marina, sobre todo, ¿cómo no iba a ser la marina si esto era el arsenal mayor de España? Las fuerzas regulares que estaban aquí, las guarniciones, y, por supuesto, en menor medida, los fachos de las fuerzas populares. Pero los fachos han tenido, como yo indico, una brava actuación, pero limitada. Los fachos que estuvieron en los dos combates que tanto reivindican, los fachos de Eberión, los fachos de Eberión no eran ni de Eberión, porque los de Eberión estaban asignados al castillo de San Felipe. Por lo tanto, sería más correcto hablar de la batalla de Ferrol, no de la batalla de Eberión. Yo lo he llamado así, el frustrado ataque de los ingleses a Ferrol. La batalla de Ferrol. El combate de Eberión fue importante, porque en la zona de Balón-Eberión se celebraron los dos combates terrestres, en el que murieron tantos hombres, y por ingleses unos 16 o por ahí, y naturalmente que fueron unos combates importantísimos, pero fueron muchos más los factores que disuadieron a los ingleses de atacar Ferrol. En todo caso, allí, los ingleses creyeron que había hasta 5.000 soldados arriba, y no es verdad, había solamente 1.900 aproximadamente, pero estaban dispuestos de forma que parecieran más. Y bueno, los tíos... Fue una hábil estratégica que consiguió engañarnos. Fue una estrategia hábil que nos engañó, y luego cuando intentaron bajar, como ya expliqué antes, hacia el castillo, hacia la graña y demás, les fueron atizando por todas partes, y además vieron los dispositivos de defensa. Lo cuenta muy bien Pulteney en su discurso en el Parlamento, que es magnífico. Pulteney era parlamentario, y fue parlamentario durante muchos años, y incluso llegó a ser embajador, no sé si en China o en la India, pero lo cuenta muy bien, dice yo, entre otras cosas, podía haber optado por sitiar la ciudad, pero antes de empezar a hacer las trincheras, antes de acabar las trincheras, hubiera tenido ya 12.000 hombres defendiendo la ciudad, porque estaban viniendo refuerzos de Ferrol y de Vigo, perdón, de La Coruña e incluso de Vigo. O sea, quedarme aquí, si yo tenía otras órdenes, y las órdenes decían claramente que si es factible, destruir todo eso, si no... Además estaba... Hay que recordar algo, que la gente que no es gente de mar, no percibe, que es que en un sitio, en un fundedero muy difícil, como es... Doniños. Doniños. ¿Ustedes han visto algún barco fundeado en Doniños? Ninguno. Ni siquiera yates, pocos. Quizá por la zona de la Gaveira y tal, es un fundedero muy abierto. Era agosto, no era... Probablemente había una ligera brisa, llegaron a fundear 100 barcos ahí, muy grandes, enormes, pero también había un aviso de que el viento iba a mudar, y si el viento, que entonces era muy flojo del norte, norte-nordeste, como suele ser en el verano, pues iba a cambiar a sudoeste, como... y allí es que, bueno, se podía declarar un desastre, pero eso solo lo sabe el marino, que está oteando el horizonte todos los días, para descubrir cuando llega el vendaval del sudoeste. Y esa fue otra razón, para seguirse ahí. Luego, lógicamente, que la resistencia fue mayor, que los fuertes estaban bien dotados, y él dijo, aquí no hacemos nada. Y esa fue una gran, y muy inteligente, esto, decisión, la más inteligente, retirarse, porque hubieran sido masacrados. Ahora, hay que reconocer, y yo como marino, lo tengo que celebrar, y que desembarcar, no sé cuántos serían en total, pero desde luego... 13.000. 13.000 era toda la fuerza de desembarco. A lo mejor no desembarcaban 13.000, pero digamos que... No, más, más de 6.000, entre 8.000 y 10.000 desembarcaban, casi seguro. Con 16 cañones, si no recuerdo mal, y con caballos tirando de los cañones, y la gente con su impedimenta, con todo esto, subir todo el monte de la... de Grión, de Grión, los montes de la graña y de Balón, y luego retirarse, en 48 horas, eso es una hazaña marinera impresionante. Impresionante. Y solo lo hace una marina, que está bien adistrada, y que está navegando continuamente en la mar. Y yo eso quiero resaltarlo, porque fue quizá una cosa que no se destaca mucho, pero fue un logro impresionante. El poder subir y bajar en tan poco tiempo. Pero lo que es una realidad, y queda muy claro, es que había preparada la defensa para la plaza, que estaba... Tres años antes. Y que las milicias, o sea, la gente del pueblo, colabora con la infantería de Marina, y con los militares y los marinos. Entonces, yo me refiero a esos días de gloria, Miguel, cuando la ciudad de Ferrol, cuando el pueblo va de la mano de la Armada, la Armada es Ferrol y Ferrol es la Armada, son indisolubles, pero ahora nos han abandonado. ¿Quién? La Armada. No, ¿por qué? Pues yo sí. Yo me siento muy abandonada. Porque date cuenta que aquí, de acuerdo, nos han puesto un par de escuelas muy importantes, bien, pero también argumentaciones políticas, nos han suprimido Capitanía. Capitanía en este momento es un no sé qué, un pequeño hotelito. Se ha quedado reducido a eso. Nada más. Es una pena. Nos han suprimido todo. Nos están suprimiendo nuestra razón de ser. ¿Por qué no nos dan más? ¿Por qué no la Armada no pone, por ejemplo, aquí, pues qué te puedo decir yo, se trae al almirante de la JAL, y la JAL está, por ejemplo, aquí, que tenemos los grandes astilleros aquí, aquí está la Bazán, ¿qué hace Madrid? O cualquier otro organismo importante. ¿Por qué no hay un almirante aquí? Excepto el vicealmirante del Arsenal. A ver. Bueno, los intereses de España a veces no pasan por los intereses exactos de la Armada en Ferron. Se ha acusado mucho de la Armada de que se llevó la flota de aquí. Lo que se llevó fue el Estado Mayor de la flota, que eran cuatro monos, con todos mis respetos, que eran compañeros míos. eran cuatro personas. Era un grupo muy reducido. Se lo llevaron, yo fui consultado, yo lo dije al almirante, yo, cuanto antes. Los intereses de España están en el Mediterráneo, porque estas aguas son de países de la OTAN, que son países amigos. Entonces, el interés estratégico de la base de Ferrol disminuyó en cierta medida. Es lógico estar en Rota, ahora mismo con más razón, ahora mismo hay barcos americanos en Rota, se ha llegado a un acuerdo con ellos para lanzar misiones en el Mediterráneo y en África desde aquella zona. O sea, que eso de que se llevara una flota de aquí, pues no es tan correcto. Efectivamente, se la llevaron, pero en número de hombres no se llevaron a nadie. Se hizo un esfuerzo por tener aquí las fragatas y se tienen las fragatas nuevas aquí. Yo personalmente intenté cuando se diseñó el cuartel de marinería y se transformó en lo que es hoy, que allí estuvieran las escuelas de adiestramiento de las fragatas, es decir, los los MOCAP, o como se llame, en los ya van pasando los años y uno va perdiendo el lenguaje marinero, los lugares donde se adiestran el personal, es decir, en combate, el centro de información y demás. No se consiguió y se ha ido para Rota, eso hubiera sido muy interesante. pero los intereses de la Armada aquí son los de Ferrol, pero por fortuna o por desgracia, no lo sé, hay Armada en Cádiz y hay Armada en Cartagena y entonces hay que tener un equilibrio. Eso le da fuerza a los que defienden que la posición de la Armada tiene que ser central en Madrid y cerca del gobierno. Entonces, reforzar más el número de almirantes aquí pues no tiene mucho sentido. Nosotros con respecto a otros países tenemos a los almirantes sobrevalorados, es decir, que lo que manda un contraalmirante en el extranjero es lo que manda un vicealmirante aquí. Eso hay que entenderlo. ¿Por qué no se ha reducido? Pues lo digo con mucha claridad porque el ejército de tierra se resistió como gato panza arriba a reducir el número de generales y los almirantes que han sido durante los últimos años han dicho si ellos no reducen yo no le voy a negar a los míos la posibilidad de llegar al almirantado y por eso no se ha reducido pero el número de almirantes tiene que ser menor para una marina de las dimensiones de la nuestra. Entonces, lo que bueno yo en mi época de aquí lo único que intenté fue que el arsenal funcionara con más eficacia crear un taller único y potenciar la calidad y la capacidad de los hombres del arsenal que era mucha. También instalé un sistema de información importante que mejoró mucho el servicio. Pero, ¿qué sucede? Que la tendencia general del país era la subcontratación y se subcontrató todo desde la seguridad la vigilancia y todos los servicios y apoyos de mantenimiento electrónicos de armas y de todo. Entonces, pues bueno, estas son directivas que llevan a la situación en la que estamos ahora que ya me han olfateo que han intentado recuperar los talleres y no son capaces porque cuando se pierde la capacidad se pierde. Es lo que yo te iba a decir el balance tú como lo harías ahora que ya estás retirado puedes opinar tú de esa Yo siempre he opinado porque por eso quizá por una de las razones que he llegado al mirante siempre he dado mi opinión esto con libertad a veces me han hecho caso otras veces no pero eso es lo que me ha permitido vivir dentro de la armada en un lugar tan rígido y tan jerarquizado yo siempre he dado mi opinión si el jefe toma otra vez y dices yo pongo la mano en la gorra y muy bien Porque tú tienes el final de tu libro que dice en mi molesta opinión No, lo he cambiado he puesto a modesta para que no se enfade nadie En mi molesta opinión pero y en tu molesta opinión ¿qué opinas? ¿Fue buena esa descentralización esa externalización o nos va a empezar a pasar factura ahora? Todo lo que sea esto es reducir la capacidad productiva de un país pasa factura Es malo Todo lo que sea alejarse de la tecnología propia es malo Entonces yo creo que ha sido malo ha sido malo Ahora lo que sí es que los lugares son lugares como el Arsenal donde yo por cierto pensaba estar dos o tres años y desgraciadamente solo estuve nueve meses Digo desgraciadamente porque porque es un destino maravilloso para la gente para alguien que le gusta la gestión como era tenía milípico de hombres estás al lado del mar con todo con problemas navales que si el astillero el dique la hélice yo que sé es un destino muy hermoso por lo menos a mí me lo pareció de los destinos de tierra es el más bonito que he tenido yo desde luego con mucha diferencia y yo estoy feliz ahora lo que hay que hacer es que ese sistema del Arsenal que lógicamente todos los sistemas se envejecen con el tiempo hay que mejorarlo o sea y no despidiendo personal y trayendo nuevo y dicen no 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 se puede hacer con el mismo personal hay que mejorar la organización la infraestructura las políticas de trabajo los sistemas y si eso se puede hacer de hecho yo estaba en ello tú estabas en ello no te dejaron hacer no y otro tema que tuviste que yo me imagino me necesitaba en en Islva en Islva y otro tema que te tocó muy de cerca cuando estabas del mirante del Arsenal y que yo me imagino que ahora lo tienes presente todos los días es tu vecina Reganosa digo tu vecina porque porque desde tu casa maravillosa lo primero que se ve lo primero que veo cuando me siento en mi pequeña terracita que tengo en casa es Reganosa ¿qué te parece Reganosa? bueno yo ya lo dije me parece una bomba de relojería lo he puesto lo he escrito en los periódicos o sea que no me parece que si yo como si te titulaba si yo fuera terrorista pues estaría encantado de pegar los perinazos yo te voy a hacer una pregunta a un barco grande en medio de Mugardos ¿verdad? venudo sitio porque fíjate tú pero yo te pregunto una cosa ¿cómo es posible? y además es algo que yo no puedo comprender que con Reganosa se hayan saltado todas las leyes españolas y este hay porque la primera que se salta es la ley de protección del arsenal porque está a 800 metros del arsenal militar ¿cómo se autoriza? o sea ¿qué enchangada política pudo ser la autorización de Reganosa para que a 800 metros del arsenal militar se le dé permiso a esa empresa para colocarse al lado además de Forestal por si fuéramos pocos? pues son los intereses económicos de los de la gente que tiene sus negocios industriales y luego los intereses políticos que los apoyan pero incumple esa ley de protección del arsenal totalmente son 2000 metros lo que tenía que tener como mínimo y además que para eso se hizo se empezó a hacer el puerto exterior para Reganosa y si se la incumple ¿cómo es posible que esté ahí? si incumple todas las leyes bueno a la vista de lo de Jordi Puyol y de todo lo que estamos viendo no nos extraña nada claro pero en un país sensato y con cabeza yo diría pero ¿cómo es posible que esto esté aquí? sigue estando en Bruselas o sea el contencioso está en Bruselas pero poco van a conseguir yo hice mi escrito lo envié a Madrid hablé por teléfono con ellos y alguien me dijo está muy bien Miguel haz lo que quieras pero lo malo se lo mandé al capitán general que yo entonces había capitán general que era Rafael Morales y Rafael Morales lo elevó a Madrid y dije está muy bien pero que sepas que el escrito va a ir al cajón hay órdenes de no mover el tema en aquel entonces estaba de ministro para que lo sepan ustedes de ministro Federico Trillo y me parece que eso sí que fue al cajón porque había también otro informe que era el de Jofre de Villegas el de Perico Español no el Perico Español es el mío el de Perico Español es el tuyo pues ese informe me consta que está en el último de los cajones que queda ahí el de Perico Español que era jefe de Estado Mayor lógicamente el cuerpo técnico que tenía el capitán general entonces es el Arsenal entonces nosotros hicimos mandamos ese escrito a Capitanía explicándole los riesgos de tal y Capitanía con él no le voy a Madrid es lógico se puede hacer algo ahora tú crees que tienen posibilidades los que están peleando que todavía sigue la asociación de vecinos de MEA toda la gente que están en Mugardos que siguen con el tema lo había empezado el general Gaveiras y habían escrito aquel libro que se llamaba Los muros del silencio que lo tienen ustedes en la central librera y yo le aconsejo que se lo lean porque es muy interesante y ahora mismo bueno aquí ha pasado todos los filtros no en vano la Junta es accionista también de Reganosa y fíjense ustedes si incumplen los propios poderes públicos pues que nos queda para nosotros es muy difícil valorar el comportamiento de los demás yo solamente señalo lo que yo hice fue denunciar que eso era una flagrante esto transgresión de la ley en vigor y que no podía estar a esa distancia del Arsenal lo que hayan hecho los demás porque hay mucha gente que se larga las vestiduras ahora que entonces aun conociendo el problema no dijo ni media palabra entonces yo no me puedo no puedo juzgar lo que han hecho los demás entre todos todos los partidos políticos excepto independientes por Ferrol que fueron los no Izquierda Unida y el Bloque pero desde luego el Partido Popular y el Partido Socialista mano a mano cogeditos piña pero bueno sí señora ¿cómo ves el futuro de Ferrol Miguel? con relación a la Armada ¿cómo ves el futuro de la Armada en Ferrol? ¿crees que puede haber algo que puede o que nos vamos a quedar de momento como estamos y que demos las gracias de que nos dejen como estamos ¿qué te parece? no lo sé yo estoy muy desconectado de la Armada solo creo que además un almirante retirado no tiene que hacerse ver demasiado en las cosas de la Armada ni en los actos ni demás o sea voy de vez en cuando cuando me invitan siempre he dicho que me inviten para trabajar para dar una charla para una conferencia por lo que sea y siempre que me pide algo la Armada que me pide poco que además me parece bien yo lo concedo el futuro de Ferrol y la Armada yo tengo una gran esperanza en que este alcalde consiga llevar a cabo su proyecto de saneamiento de la RIA yo creo que el futuro de la RIA de Ferrol pasa por dos o tres ejes y uno muy importante es que la RIA esté limpia para promocionar el turismo y promocionar el marisco que son también otro capítulo muy importante y mientras no se ponga freno a lo actual conectando por fin de una vez todos los desagües a Pioriño y mientras no se le meta un poco más de mano a ciertas industrias que están haciendo vertidos y no están siendo perseguidas pues no se podrá conseguir pero bueno parece que el alcalde tiene un firme propósito de llevarlo a cabo y de que la estación impulsora que está en la cabana pues que funcione y que las tuberías que ya están hasta Pioriño que funcionen una vez conectado Ferrol con todas estas obras que nos perturban y se hayan terminado ese es un eje muy importante el turismo yo no entiendo como en Ferrol con zonas altas a la RIA no haya ningún restaurante que tenga una terraza abierta a la RIA no lo entiendo o sea no me cabe en la cabeza como no sea el parador si es el único es verdad y es incomprensible esta hermosa RIA en otro lugar de Europa bueno estarían pero bueno a cientos terrazas terrazas protegidas para el invierno en fin no lo sé no lo entiendo luego otra cosa que no se comprende es como no existe en Ferrol un puerto deportivo cuando lo tenemos hecho prácticamente un puerto deportivo donde puedan atracar los yates y donde tengas aquí tus posibilidades de tener agua y tener porque no lo vale bueno en Ferrol ahí está conviven los pesqueros con los yates con las pequeñas embarcaciones sí pero muy pocos las condiciones son mínimas no tiene la infraestructura que se exige hoy en día después hay un puerto deportivo en la propia graña abajo ha habido problemas en el pasado parece que se han mejorado con que había robos de material importantes y en la noche han puesto unas intensivas unas lámparas mejor seguridad espero que sí pero mucha gente se va asada mucha gente se coge su barco y se va asada y lo tienen allí gente incluso que vive en Ferrol luego hay que pensar que lo que es Ferrol Ferrol ciudad con sus 70.000 habitantes que hay una población que ya no navega y los jóvenes están en otro sitio los jóvenes viven en Arón o viven en otros sitios que la población activa de Ferrol más que activa es pasiva o sea que son gente de mucha edad y que ya navegan poco entonces a lo mejor tampoco hay tanta clientela hacer ese turismo del norte de Europa y tener Ferrol como primer punto de atraque donde tú puedas dejar aquí tu yate de cara a que te lo cuiden durante todo el invierno es muy sencillo la gente que va con sus yates a Marbella lo que quiere es que la vean claro si no es como es como Dominguín con con Abba Garner y aquí no los ve nadie lo contó al día siguiente y aquí no los ve nadie es lo que insisto si tienes una ría preciosa si tienes un montón de establecimientos si hay realmente marcha pues los grandes señores de los yates hacen lo que hacen en el sur que es dan dos pasos se van a una terraza allí los saluda a todo el mundo y vuelven a la terraza pero tiene que haber esa terraza tiene que haber actividades tiene que haber un cierto nivel de vida y eso mientras Ferrol siga tan cerrado al turismo de verdad pues no lo habrá o sea tú crees que clave fundamental para el desarrollo de la ciudad es el turismo es la ría es limpiar la ría claro y después de limpiar la ría ya a continuación viene el turismo casi solo casi solo seguro pues ya hemos llegado al final Miguel pues muy bien yo te agradezco muchísimo que hayas estado aquí que nos hayas estado bueno enseñando tantas cosas ilustrando con tantas cosas un marino ilustrado poeta pintor y tu estudio en la graña y está abierto a todo el mundo si yo me quiero hacer un retrato te digo Miguel porque ya saben ustedes que los retratos son magníficos has pintado últimamente para el ayuntamiento ¿verdad? algún alcalde lo has inmortalizado he hecho dos alcaldes a Juan Blanco y a Juan Juncal bueno han sido de su gusto por lo menos y he hecho el retrato oficial del rey que está ya presidiendo el salón de plenos es el último que he hecho pero estás abierto a que cualquier persona que quiera que la inmortalice el almirante Fernández gran pintor sin problema a mí me contrata el ayuntamiento no solo por mis buenos no solo porque soy no pinto mal sino por mis buenos precios por tus buenos precios y tu estudio está en la graña en la calle de los mortos que se llama ¿no? sí, la calle Eduardo Blanco Amor o sea que no tienes pérdida te localiza no hay pérdida te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche y muchísimas gracias a todos señoras y señores y hasta el próximo miércoles en el Toro por los Cuernos muchas gracias a vosotros un saludo